Yo sé que cometí un error A veces la vida no se enseña de esta manera Yo sé que soy un perdedor Un pobre idiota que no tiene ni un valor Te pido que me perdones, bebé Respóndeme en las llamadas que te estoy pensando Pensándote Bebé, yo te pido perdón Triste en la vida sin sentir tu calor, mi amor Bebé, nunca fue mi error Sé que estuvo mal en que se partiera el corazón Yeah, 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 yeah A veces tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y no desaparece Yo que vengo soñando hace meses No me parece Te amo, te quiero, te adoro Siempre lo decía al oído Quiero sentir tu beso Te extraño, Caleta lo vivió Yo lo sé, sé que fue mi error Eso yo lo acepto Fui un huevo ahora que te perdí Ahora que te perdí Viviendo en la soledad Extraño tu beso Extraño tu aroma Extraño tu calor O de sentir tu alón Bebé, yo te pido perdón Triste en la vida sin sentir tu calor, mi amor Bebé, nunca fue mi error Sé que estuvo mal en que te partiera el corazón Yeah, yeah, yeah Una mentira, dos mentiras, tres mentiras, te fallé Ahora tú me perdonaste Construimos lo que teníamos antes En mi cama Muchacha Amanecemos juntitos Por la mañana Bebé, yo te pido perdón Triste en la vida sin sentir tu calor mi amor Bebé, nunca fue mi error Sé que estuvo mal que te partí en el corazón Bebé me gusta